Los medios de comunicación nos muestran a diario noticias de toda clase. Las más sobresalientes son las de robos, asaltos, actos delinquidos, peleas, asesinatos y ataques con armas blancas. A continuación, una recopilación de las cinco ciudades con más alto índice de peligro en el mundo. Caracas, Venezuela. Encabezando la lista, las estadísticas muestran que es de las más peligrosas. Con gran frecuencia ocurren homicidios y asaltos que terminan en muerte, según muestra la Oficina de contra la droga y el delito. Entre el año 2005 y 2009 pasó de 88 a 122 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes. Y el número aumenta al pasar de los días, tanto así que en el año 2015 se registraron 3.946 víctimas que quedaron sin vida por actos vándalos. San Salvador. Un ranking realizado por el Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y Justicia Penal indica que esta ciudad tiene una tasa de 108.54 asesinatos al año, elevando su nivel de criminalidad demostrada a diario con las eventualidades que ocurren en sus calles. Robos a comercios, peleas entre pandillas, estallidos de granadas, ametrallamientos, asesinatos con violencia y toda clase de atropellos de habitantes incivilizados. Acapulco, México. En el año 2015, desde enero hasta noviembre, se reportaron 903 muertes violentas, cifra que ha ido alejando poco a poco a los viajeros que año tras año se movilizaban a esta paradisíaca ciudad para pasear, afectando a sus habitantes nativos, dado que el 70% de su sostenimiento se basa en el turismo. Joao Pessoa, Brasil. Los atentados entre pandillas, la pobreza, inestabilidad social, la corrupción y el narcotráfico son aspectos que hacen de esta ciudad una de las más peligrosas y violentas del mundo. Según un informe realizado por la ONU, Joao Pessoa tiene el 40% de los homicidios registrados en el mundo. Cali, Colombia. Es una de las ciudades con más sicarios y asesinos en el mundo. Por año, en promedio se registran 1.500 asesinatos, en una capital que contiene 2.344.734 habitantes. Por lo general, los crímenes son motivados por venganza, aunque también existe un alto índice a causa de problemas entre pandilleros. Si la tasa de homicidios en Bogotá es de 15 por cada 100.000 habitantes, en Cali tenemos la alucinante tasa de 90 por cada 100.000 habitantes, que nos sitúa como la sexta ciudad en el mundo en materia de homicidios, aseguró Fabio Cardoso, gestor de paz de dicho país. San Pedro Sula, Honduras. Los habitantes viven sus días y noches entre el miedo. El narcotráfico se ha hecho sentir muy fuerte en esta ciudad. Las drogas han ocasionado estragos muy graves para esta comunidad y para la muestra de un botón, el mayor número de incautaciones en América Central se reportan en Honduras, lo que conlleva un número en crecimiento de muertes, tantas que han tenido que acumular cuerpos en carros refrigerados antes de ser llevados al cementerio. El 83.4% de los asesinatos son causados con armas de fuego.